Cuando los primeros europeos llegaron a América, vaya sorpresa, nunca supieron a dónde habían llegado. Entre soldados y aventureros venían algunos traductores que hablaban a los indígenas caribeños en hebreo y en latín, obviamente sin tener respuesta. Aunque pasaron muchos años para entender que no habían llegado ni a Japón ni a la China, se impuso la idea de que nuestros territorios eran alguna tierra vinculada con la milenaria India. Al final, aún sin saber a dónde habían llegado, se quedaron maravillados por todo. Por la fauna, por la flora, por el oro, por el clima y también por nosotros, los humanos, que según ellos no parecíamos muy humanos. Cultivábamos la tierra y cuidábamos a los niños. Hacíamos joyas y conocíamos de música y de astros. Teníamos nuestros idiomas y al igual que los europeos, nuestras propias religiones para intentar explicar el mundo. Pero como no éramos europeos, los europeos así nos describían. Estos animales no tienen ni ley ni fe ninguna y viven de acuerdo a la naturaleza y no conocen ni les importa la inmortalidad del alma. Y esa descripción alucinada desde una perspectiva europea continuaba de esta forma. Y tampoco tienen bienes propios porque todo es de todos. Y tienen tantos animales y tan variados que no hubieran cabido nunca en el arca de Noé. Y aunque no conocen el hierro, viven en casas maravillosas. Esa descripción parece muy positiva dado que a los ojos europeos éramos apenas animales y continúan diciendo. No tienen límites, no tienen rey, cada uno es dueño de sí mismo y no obedecen a nadie y no reina entre ellos la codicia. Así éramos, pero aún así éramos considerados simples animales. Hasta que un día como hoy, el italiano Camilo Borgesse, más conocido como Papa Paulo V, declaró que los indígenas del Nuevo Mundo teníamos alma y éramos personas. Fue un 2 de junio de 1537, claro que más allá del reconocimiento oficial del Papa, los americanos tenemos la sospecha de que a pesar de todo, sí hemos sido personas desde mucho antes. Gracias por ver el video.